Es cierto que instalar un NAS dentro de nuestra propia vivienda puede ser un poquito más complicado que hacerlo con un disco duro tradicional como puede ser un disco duro multimedia de esos que conectamos por ejemplo al puerto HDMI de una televisión, pero la verdad es que tampoco es tan difícil conseguir tener un NAS bien instalado en tu casa y que además esté disimulado dentro de tu inmobiliario. Como podéis ver en mi caso lo tengo situado detrás del televisor Smart TV y de esta forma queda disimulado por el tamaño de la propia pantalla ya que queda en su parte posterior. Como podéis ver la instalación en mi caso cuenta con más de un elemento. Como podemos ver en la parte derecha del todo tenemos el NAS, el Western Digital MyBook Live como ya os he comentado de 3 teras y a su lado tenemos también un router, un router wifi también, aunque en este caso no estoy utilizando su funcionalidad wifi. Entonces ¿cuál es la instalación? Pues bueno básicamente el NAS está conectado a uno de los puertos a través de ese cable rojo del router y luego tenemos, tengo otro cable Ethernet amarillo que es el que va conectado a la propia Smart TV. De esta forma la tele puede acceder por DLNA a todo el contenido multimedia que está en el disco duro. Por medio de esta conexión ya tengo resuelto cómo acceder a mis películas o a mis fotos o a mis vídeos favoritos a través de la televisión. Pero ¿cómo puede el resto de la red, mi ordenador portátil, sobre mesa, acceder al contenido de este NAS? Pues bien, en mi caso para poder resolver esto hay un cable más Ethernet ¿vale? que ya no es... que está conectado al router también al que está conectado el NAS y lo tengo conectado a un PLC o a un powerline conector. Esto que veis aquí de color blanco es un, digamos, un dispositivo que se conecta a la red eléctrica y lo que hace es transmitir nuestras conexiones de internet, nuestra conexión Ethernet a través de la red eléctrica. Es un aparato bastante interesante ya que, digamos, disimula bastante bien, o más que disimular, es un aparato que es muy útil para evitar tener cables a lo largo de la casa para así poder transmitir la señal de habitación en habitación. Es un aparato bastante asequible, puede conseguirse por un precio de unos 20-30 euros la pareja o por lo menos a partir de esos precios, luego pueden crecer más y en este caso pues nos soluciona lo que es la conectividad del NAS con el resto de la casa. A pesar de que un NAS es un dispositivo un poco más grande que un disco duro tradicional, ya que tiene que alojar un poquito más de electrónica aparte de lo que es el propio disco duro, tampoco tiene un tamaño demasiado excesivo. Aquí podéis compararlo frente a un smartphone de 5,5 pulgadas, como podéis ver tiene el tamaño aproximado de un libro grande con un grosor de aproximadamente unos, pues pueden ser unos 4 centímetros aproximadamente y una altura pues que es inferior en este caso, por ejemplo, a los 20 centímetros. Lo más habitual es que en la parte trasera os encontréis con una interfaz Ethernet como el que podéis ver a continuación. A través de este tipo de conexión toda la información es transmitida a través de nuestra red, ya sea hacia nuestra Smart TV, hacia nuestro portátil, hacia nuestro ordenador o incluso nuestros smartphones o tablets. Es una interfaz habitual en cualquier tipo de NAS, aunque luego hay algunos, depende ya de la calidad del equipo que compremos, que pueden incluir otro tipo de conectividad, como suele ser habitual también a veces que incluyen algún puerto USB para poder extender la capacidad de almacenamiento del NAS o también una forma rápida de poder extraer datos del mismo. Lo normal es que los NAS no incluyan una interfaz HDMI para conectarlo directamente a la televisión, sino que todo se haga a través de la propia red Ethernet. Bueno, a modo de ejemplo práctico os voy a enseñar qué es lo que al final puedes hacer con un NAS. Pues puede ser tan sencillo como desde vuestra propia Smart TV, entrar dentro, en este caso, en una televisión de LG, donde entramos dentro de una de las opciones que permite gestionar toda la parte relacionada con conectividad. Y bueno, pues aquí en la red, como podéis ver, la televisión nos detecta aquí un servidor de LNA, que es en este caso el propio NAS. Entonces aquí podemos ya directamente navegar entre las carpetas de este dispositivo. Entonces, bueno, vamos a elegir aquí carpetas public, por ejemplo, y pues vamos a elegir una cosa cualquiera, como por ejemplo, este fichero de la película Venganza 3. Y bueno, como podéis ver, ya tenemos una película reproduciendo dentro del televisor sin necesidad de conectar nada especialmente a él, nada más allá de lo que ya está conectado. De hecho, el NAS ni siquiera tendría que estar cerca de la televisión, podría estar perfectamente en otra habitación. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso me parece un sitio bastante adecuado, ya que disimula bastante, digamos, pues bueno, su tamaño y todo, pues queda bastante disimulado detrás de una televisión como las que tenemos hoy en día. Y bueno, como podéis ver, pues podríamos perfectamente, pues saltarnos a cualquier posición de la película. Esto ya sería, pues, el mismo tipo de gestión que si estaríamos trabajando, por ejemplo, con un disco duro, pues multimedia. Y bueno, esto es un poquito un ejemplo práctico de lo que podéis hacer si tenéis un disco duro de estos. Además de tener un backup, como ya sabéis, poder descargar torrents, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez tengáis ya vuestro disco duro, vuestro NAS correctamente instalado en la red local, que va a ser tan sencillo como conectarlo con un cable, como habéis visto, un cable CERNET, y seguir unos pequeños pasos, una especie de guía que la mayoría ya tendrán para ponerlo a punto, las posibilidades que nos brinda su software son infinitas. Podemos empezar por acceder a lo que es su panel de control, cosa que tendrán la mayor parte de ellos, y es que podrás configurarlo a través de una página web que apunte a la propia dirección IP del disco duro. Al final se trata de una serie de números, de una dirección, pues que, bueno, tendréis ahí apuntada, que la podéis guardar, y simplemente, pues, podréis acceder a ella. En este caso, esta es la de mi propio disco duro, la de mi NAS, y bueno, pues aquí ya podemos ver que tengo un NAS de tres teras, cuyo estado, como dice, que es correcto, tenemos una parte que es música, tenemos una buena parte que son fotos, vídeos, etcétera. Y bueno, pues desde este panel de control, que como ya os he dicho, podrá ser distinto, pero no muy diferente, y si tienes un NAS, por ejemplo, de otra marca, pues bueno, podrás configurar cosas como, pues bueno, las actualizaciones, la fecha y la hora, si quieres, por ejemplo, que el dispositivo se apague o hiberne cuando no está en uso, ya que es un dispositivo pensado para tenerlo 24 horas encendido, pues por lo menos de esta forma nos permite tener, de alguna forma, el disco apagado, que es una de las partes del dispositivo que más, pues de una forma, que más electricidad consumen. Tenemos también opciones de red, entre las que podemos, pues bueno, definir si queremos, por ejemplo, una dirección IP estática, de forma que este equipo, o sea, digamos, este disco duro sea siempre accesible desde la misma IP. A mí me gusta tenerlo así, ya que bueno, así puedo, pues mapear todas las aplicaciones que hagan uso de ello, pues indicarle siempre la misma IP y olvidarme de que esto pueda cambiar. Podemos configurar también el acceso vía FTP, qué más tenemos por aquí, pues para que podáis ver. Bueno, esto es una serie de pruebas simplemente, pues para ver que funciona o no funciona, que lo tengáis bien configurado. Vamos a ir a cosillas un poquito más interesantes. Desde esta pestaña, por ejemplo, podéis configurar el acceso móvil para poder acceder desde distintos móviles, tablets, e incluso que cada usuario pueda acceder desde los suyos. Tenemos también lo que llaman el acceso web, que también puede ser configurado, y lo que llaman, bueno, avanzado, pues para hacer otro tipo de cosas. Y esto también es bastante interesante para que podáis ver, bueno, pues dispone de un servidor de LNA. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues básicamente sirve para que el propio NAS pueda enviar vídeo hacia dispositivos compatibles con este protocolo como suelen ser, por ejemplo, las Smart TVs, que es una cosa perfectamente adaptada para que podamos ver nuestros propios archivos, vídeos, imágenes, etcétera, que tengamos alojados en el NAS, poder verlos directamente de la televisión, lo cual es una gozada. Este servidor, pues va escaneando los archivos del sistema operativo, y bueno, como podéis ver, aquí ha detectado, pues, 13 imágenes y 24 vídeos. Podremos crear cuentas de usuario para cada uno de los usuarios, y cada una de las cuentas, pues podrá estar protegida por su propia contraseña, de forma que no todos los usuarios puedan acceder a los recursos de todas las personas, cosa que también es muy útil. También tenemos lo que llaman recursos compartidos, y esto lo que se basa es un poquito en definir carpetas, y definir qué usuarios pueden acceder a qué carpetas. En mi caso, por ejemplo, pues me gusta tener una carpeta personal por usuario, pero luego también tengo una carpeta especial, pues que en este caso le llamo casa, y es una carpeta accesible por todos nosotros. ¿Y qué es lo que tiene, pues, de particular esta carpeta? Pues que en ella tengo, por ejemplo, pues películas, vídeos, cosas que puedan ser accesibles por cualquiera de las personas que estén en la casa. Y bueno, pues el propio disco duro tiene algunas utilidades que permiten, pues por ejemplo, crear un backup o una copia de seguridad del contenido del disco, etcétera, etcétera. En general es un panel desde que tenemos acceso, pues a la gestión del dispositivo. Más allá de eso, el disco duro, como podéis ver aquí, puede ser accesible o puede ser accedido como si de un disco duro, como un pendrive, como si un disco duro externo fuera fuera. Como podéis ver, pues puedo acceder a las distintas carpetas del sistema, puedo acceder a mi carpeta personal, etcétera, a incluso una carpeta pública en la que pues hay archivos disponibles para acceder por cualquier usuario. Y todo ello, pues bueno, puede ser accesible, digamos, por cualquier persona que tenga una cuenta validada en este disco duro y no solamente puede ser accesible desde el propio disco duro, sino que también, o sea, perdón, desde la propia red de tu, digamos, de tu red local de casa, sino que puede ser accesible también desde fuera y esto brinda muchas posibilidades. Otra de las cosas interesantes de este disco duro, por ejemplo, es la posibilidad de combinarlo con otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, como en este caso es la aplicación Beyond Compare, que me permite, si yo ejecuto simplemente este pequeño script, pues me permite hacer una copia de toda mi carpeta de mis imágenes contenida en el disco duro de mi ordenador y copiarlo en una carpeta idéntica que se llama también mis imágenes dentro del disco duro NAS. Es un tipo de copia espejo, es decir, que todo lo que esté en la carpeta mis imágenes pasará a estar de la misma manera en la otra. Entonces es muy sencillo tener copias de seguridad en este disco duro tan sencillo como ejecutar este script, pues aproximadamente, pues una vez a la semana aproximadamente, es lo que yo suelo hacer. Me dedico a hacer una copia de todos los archivos y de esta forma, ya sé que de forma muy cómoda, tengo una copia de seguridad de todo mi contenido. De todo mi contenido importante, que básicamente son mis vídeos, mis fotos, mis documentos y, bueno, pues aquellas carpetas, aquellos documentos que he generado, pues por ejemplo, mientras estudiaba la carrera, el máster, etcétera. Otra de las cosas que si bien no vienen incluidas de serie en el disco duro es posible instalar es este, es un cliente para descargar a través de los torrents. Entonces es una cosa muy interesante y os voy a enseñar aquí un ejemplo. Si por ejemplo nos vamos a la página web, pues mejor torrent, ¿vale? Vamos a poner este en un lado y, bueno, este por ejemplo está comprobando a ver si hay algo más que actualizar, pero bueno, ahora voy a cancelarlo. Y pongo aquí en el otro lado el propio cliente de transmisión y, por ejemplo, bueno, os vamos a un archivo como, por ejemplo, puede ser este, el Underworld, la película Underworld en formato torrent, microhd 5.26 gigas. Pues bueno, podemos darle a descargar. Descargaríamos el torrent en nuestra carpeta de descargas local del disco duro, ¿vale? Y tan sencillo como ejecutar este archivo y aquí, como podéis ver, me detecta el torrent y me dice que lo va a descargar en la carpeta Casa Películas Descargadas David. Yo aquí podría darle a abrir y tan sencillo como eso deberíamos ver dentro de poco que en la carpeta aquí de activos debería empezar a descargar esta película, pues de forma autónoma por el disco duro. ¿Y qué tiene esto de especial? Bueno, aquí ya está empezando. ¿Qué tiene esto de especial? Pues que vosotros cuando queráis apagar vuestro ordenador lo hacéis tranquilamente ya que el NAS va a seguir descargando esta película de forma autónoma. Vosotros, por ejemplo, luego podéis limitar la velocidad de subida, la velocidad de descarga. Podéis limitar que cuando llega a un cierto valor de compartir ese archivo, es decir, por ejemplo, en mi caso lo tengo puesto para que cuando llegue a compartir el doble de lo que he bajado, pues efectivamente pare la descarga. Y bueno, como podéis ver, esta es una forma de descargar torrentes de forma cómoda. Aquí, bueno, ya veis que la velocidad de descarga de momento no es muy alta, pero se pueden conseguir velocidades muy, muy elevadas. Y está, la verdad, muy bien esta funcionalidad, ya que sobre todo os permite tener el PC siempre apagado y delegar toda la gestión de las descargas dentro del NAS en un consumo mucho más bajo y alargando la vida útil de vuestro PC. Ahora, en mi caso, pues bueno, voy a apagar esta descarga, voy a detenerla y voy a apagarla, a borrarla completamente. Pero bueno, estas son unas funcionales también muy útiles. Como podéis ver, muchas de estas cosas no son realizables si tenéis un disco duro externo normal y corriente. Si, por ejemplo, tenéis un disco duro normal, pues podéis hacer copias a mano, podéis utilizar software también de backup, pero no tenéis la opción, por ejemplo, de hacerlo o de, por ejemplo, descargar torrents y tener un cliente. No tenéis la opción de gestionar el disco duro con tantas opciones como tenéis, pues utilizando un NAS. No tenéis la opción de hacer todo esto en remoto, es decir, desde un equipo que no esté dentro de la red. No tenéis la opción de tener, por ejemplo, el NAS en un cuarto y poder ver una película en la televisión que esté en la sala, por ejemplo. Y son, la verdad, funcionalidades que, por un poco más de precio de lo que se ha de lo que pagaríais por un disco duro multimedia, pues disponéis de un equipo, prácticamente de un PC con una capacidad de procesamiento muy pequeña, pero lo suficiente como para ejecutar aplicaciones muy sencillas, como un cliente torrent, y con una cantidad o una capacidad de disco duro de almacenamiento muy grande. Con lo cual, yo recomiendo firmemente que a cualquier persona que utilice con asiduidad su ordenador y tenga una red, simplemente con que tenga un router en su casa y una conexión a DSL, aunque tampoco sería necesaria, yo recomiendo sin duda que tengan un NAS y que tengan ahí guardada toda su información sensible, porque nunca sabes cuándo puedes echarla de menos e incluso nunca sabes cuándo puedes combinarla con aplicaciones como una descarga de torrents e incluso, pues bueno, se permite también el disco duro este, pues permite también otro tipo de, a ver si me acuerdo cuál es la contraseña, permite también otro tipo de combinación de descargas de archivos, de aplicaciones, a ver si me acuerdo ahora mismo cuál es, aquí lo tenemos. Bueno, pues como podéis ver, el disco duro, pues permite instalar, vamos a ver si lo encontramos, aquí está, pues una serie de aplicaciones extra a las que vienen y que, bueno, con ellas podemos conseguir funcionalidades extra. Una de ellas muy interesante también, por ejemplo, es la posibilidad de tener un servidor web, desde el que podríais acceder desde cualquier parte del mundo, directamente configurable en vuestro NAS de forma, pues muy sencilla. Y eso es un poquito algunas de las funcionalidades que aporta tener un NAS en casa. Y ya te digo, hoy en día podéis conseguir un NAS por un precio bastante reducido, un NAS de 3 teras, por ejemplo, por un precio de 120-130 euros, lo cual considero que merece la pena sobre los 80-100 euros que cuesta, por ejemplo, un disco duro externo de 3 teras o un disco duro externo multimedia. Y esto es un poquito, pues aquellas funcionalidades que os brinda tener un NAS. Así que, si sois usuarios de ordenador, de verdad, mi recomendación, haceros con un NAS. Nos vemos aquí en Time for Review.